La palabra fake se traduce como falso en español. Es quizá el vocablo más relevante en el Internet de hoy. Cada vez que te topas con un fake, en el fondo hay una alerta roja que te lo hace saber o cuando menos sospecharlo de manera intrínseca. Es como un instinto desarrollado en humanos del siglo XXI. A partir de ahí, tenemos dos opciones. La primera, reconocer el fake hecho como algo para entretener, en cuyo caso simplemente sigues adelante y lo disfrutas. La segunda opción es juzgar a aquellos fakes que son maliciosos, que buscan manipularte para un motivo. Lo que te voy a presentar a continuación, recogido a través de metrajes subidos en una cuenta de TikTok, no es fake. ¿Cómo saberlo? Se responde fácilmente con otra pregunta. ¿Cómo falsear lo que estás a punto de ver? Sucedió en México. Kevin destaca algo interesante. Los gatos callejeros que viven en la zona no se le acercan a este animal cuando, en teoría, deberían estar hasta peleándose entre ellos a ver quién se disputa los restos de esta atrevida ave que osó posarse en el suelo. Pero, más allá que lo anterior dicho, hay algo mucho, muchísimo más raro en este animal. ¿Tú lo notas? Kevin y su hermano, sí. Por eso salen de casa para verlo más de cerca. Uy, parece un niño, chiquito, negro. ¿Dónde está? ¿Este es? Sí, 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 está, aquí está. Deja de verlo. No traje mis lentes. Y es finalmente acá cuando, por fin, pueden verlo bien. Deja de verlo. ¿No traje mis lentes? ¿No es un murciélago? No sé qué sea. Güey, está como jorubado. ¿No es un murciélago? No sé qué sea. Güey, está como jorubado. A estas alturas, es obvio que se trata de un ave. Pero, ¿qué clase de ave? Se mueve de manera muy extraña y tiene una forma de posarse sumamente rara. Y cuando finalmente se acercan mucho, ocurre lo más extraño. ¿Es una B? Sí, sí. Huele frío. Yo le paramos, paramos. Sí, huele frío ahí. No sé. Huele como podrido. ¿Te das cuenta? Sí, huele podrido. No sé, aquí sea. ¿Ahora o no? Sí, huele podrido. ¿Dónde está? No sé, güey. ¿Qué le habrá pasado? No sé, pero huele podrido. A ver, ya no está. ¿Ah? No, ya no sé, ¿no está? ¿Neta? ¿Neta dónde está? ¿Neta? Yo diría que mejor nos fuéramos. Sí, huele frío ahí. No sé. Huele como podrido. ¿Te das cuenta? Sí, huele podrido. ¿Quién sabe qué sea? ¿Mejor vámonos? Sí, huele podrido. ¿No está? No sé, güey. ¿Qué le habrá pasado? No sé, pero huele podrido está. A ver, ya no está. No, ya no está. No, ya no está. ¿Neta? Neta, ya no está. El ave desapareció. No se fue volando. No parecía poder volar, de hecho. Tampoco podía caminar tan rápido como para perderlos de vista en cuestión de tan solo dos o tres segundos. Ni siquiera estaba debajo del auto. Fue el primer lugar donde buscaron. ¿A dónde fue? No olvidemos que una característica importante es que la criatura desprendió un olor sumamente malo. Kevin, en determinado momento, lo llega a describir como olor a muerto. No sé, pero está lastimado yo creo. ¿No es un pato? Está lastimado. Sí, es un ape. Pero no sé qué tengo. A ver, aguanta. ¿Cuál es fuego? Yo decía que mejor nos fuéramos. Sí, cuál es fuego ahí. Tenemos que dividir esta serie de sucesos en dos partes. La primera la acabas de ver. La segunda empieza ahora. Habiendo perdido a esta criatura de vista, el resto de la noche para Kevin, su hermano y su madre, sería sumamente interesante. No puedo activar el flash porque ya no tengo mucha batería, pero mi gata está viendo al gato. Que solo está parado ahí en modo de ataque. Y nunca atacaron al ave. Está raro. Y se queda viendo fijamente para allá abajo. No solo la gata de la familia, a quien ves de cerca, sino los gatos callejeros, comienzan a mostrar una conducta extraña. Y a partir de cierto momento, Kevin piensa estar viendo algo raro desde la ventana de su casa. No seas mamón. Te juro que acabo de ver esto en... ¿Qué? Ahora mismo mi mamá está durmiendo. Son las cuatro de la mañana, cuatro o cinco. Esa madre se está moviendo. Les juro que vengo de tomar agua. Mi gata se estaba portando mal. ¿Pero qué? Mi cuerpo se erizó. Jamás. No. No, no, no. ¿Qué? A ver, no puedo abrir la puerta porque mi gata intentó a lo loco salirse de aquí. Pero, ah, mierda, enfoca, por favor. No sé si despertaré mi mamá o no, pero esa mierda se está moviendo. Se los juro. Y ahorita mismo que ya... No sé si despertaré mi mamá o no, pero esa mierda se está moviendo. Se los juro. Y ahorita mismo que ya... Él registra que en su hogar sucedieron más cosas extrañas. Afirmó que su hermano amaneció con la ventana del cuarto abierta cuando jamás la deja así. Que sus perros se comportaban de modo agitado, nervioso, asustadizo y extraño. No solo durante toda aquella noche, sino también la siguiente. ¿Qué chingados es eso? ¿Qué es eso? ¿No es la copuana? Oye, eso... No es un pollo, ¿verdad? No es un pollo, ¿verdad? No solo los perros, sino la gata. Amén de los felinos callejeros. Se comportaban de manera muy inusual. Razón por la que Kevin salió a investigar en compañía de sus amigos caninos. Y ahí, otra cosa extraña ocurrió. Estoy aquí en mi casa con los perros y escucho cosas allá. Allá, los perros no pararon de ladrar. Mi hosky va ahí. Y... No sé qué sea, la verdad. ¡Ay! ¿Qué... ¿Qué es eso? No, mamas. ¿Qué pedo? Kevin no usa un celular de alta gama. No todos tienen teléfono que filmen en resolución 4K y menos de noche. Pero algo ahí lo asustó. Según un Congreso Mundial sobre Telefonía Móvil, 5.000 millones de personas poseen teléfonos celulares. Este evento único y nuevo en la historia de la humanidad ha permitido que las cosas raras que ocurren en nuestro planeta sean cada vez más visibles. Que la metafórica aguja del pajar se haga cada vez más grande y fácil de encontrar. Kevin vio algo muy, muy raro. Muy inusual. Y estuvo a tiempo de filmarlo. Lo que ocurrió después, tal como lo explica él, es otro tema. Tú decides si creerle o no. Pero incluso para eso, él mostró evidencia. No se sabe si lo ya registrado por él sea el fin de todo. O si más cosas, vayan a ocurrirle. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba. Y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La musicalización de este video ha corrido por cuenta del talentosísimo Marcos Giacoboni. Por favor, visítalo. Te habla Dodros y te deseo... Buenas noches.